si eres de las personas que tienen anemia prepara esto que está aquí que te voy a enseñar vamos ya que fue coge le echa al gusto la que tú quieras le echa clavo canela mira la isla y la menea entonces ahí está el clavo ahí está la canela le echo un poco de leche el piso de azúcar aquí tengo no es de que cocó esto es una vaina que se da en santo domingo que es una bola ahora me olvido el nombre oye que maestro pero ahí le voy lo menea vamos a un fin de volumen lo menea lo menea lo menea y no hay una cosa más rica que está para la gente que están anémica bola de cacao ya le llegué al nombre bokeh el nombre ahora mismo y nuevamente lo sigue meneando hasta que quede bien espeso el concepto como si fuera estilo un chocolate cada uno ahora mismo la mitad Meneando hasta que cuaje un poco Entonces echarle cocoa Entonces no esperar que la Marcena Se cuaja rápido Entonces todo es un estilo chocolate Con una cucharadita de Marcena Ponganle el nombre que ustedes quieran Revive muertos Y lo que sea Pero esto es para alimentarse bien Hay que menear, menear, menear Se le he echado cucharaditas No más de ahí Vengo ahora Echarle un chín de agua Bueno, le eché poco de agua Porque todavía no ha hervido Y la sentí que se estaba por poner pesa sin hervir Tiene que hervir Mire que cosa más linda Vamos a menear Vamos a menear Y menear Vengo ahora A buscar la mantequilla Se le echa un poco Menear